Planta de procesamiento de fruta congelada ubicada en Santa Doviges de Páramo, planta de suplementos alimenticios en las juntas de Pacuar y planta de conservas en Peñas Blancas. Fueron tres empresas que inauguraron proyectos de ampliación el pasado fin de semana. Estos son tres negocios que cuentan con el apoyo de la promotora de comercio exterior en Pérez Celedón, que las enrumba a la internacionalización con el objetivo de que exporten sus productos. Para nosotros la promotora de comercio exterior de Costa Rica es sumamente importante apoyar a todos nuestros empresarios y parte de este apoyo lo hemos reflejado hoy, donde las empresas son ellas las que hacen todos sus esfuerzos, uno los va acompañando y los va asesorando y ese es el trabajo que nosotros tenemos que hacer, estar ahí día a día con cada uno de los empresarios ayudándoles en su formación, en su capacitación, en asistencia técnica, porque hay muchos detalles y muchos procesos que se deben de cumplir para tener éxito y llegar al proceso de internacionalización, que es lo más importante también. Los dueños son emprendedores quienes quieren salir adelante y participar en nuevos mercados. Con la presencia de la viceministra del MAC, don Pedro Beirute, que es el gerente general de Procomer, y muchas otras autoridades que están presentes, como el director del MAC también, don Roger Montero, y algunos funcionarios también públicos, que entre todos hemos aportado un granito de arena para apoyar a estas empresas a salir adelante. Recordemos que son empresas que nacen, son emprendedores, pero que ellos al final van siendo guiados por nosotros. Y bueno, yo nada más le doy gracias a Dios, porque ellos han creído también en Procomer, han creído en nuestro trabajo y nos ha permitido ayudarles, darle la mano y ver que hoy, con tanto orgullo, están inaugurando plantas, lograron a través de proyectos que ellos también, escrito, porque ellos los hacen, obtenido premios que les permite tener la tecnología y avanzar en sus negocios. Por ejemplo, los propietarios de Frutas Doña Mara ganaron en el 2018 el concurso denominado Creciendo Verde, que realizan en conjunto con la promotora de comercio exterior de Costa Rica y la Fundación Costa Rica Estados Unidos para la Cooperación, donde ganaron 18 mil dólares. El programa de Creciendo Verde les ha dado una oportunidad, en este caso, a estos empresarios de Frutas Doña Mara, de equiparse, de contar con el sello de nuestro país, esencial Costa Rica, y esto es muy positivo para la zona, esto es un gran ejemplo también, para que otros sigan y perseveren en la ruta y sigan perseverando y sigan perseverando para lograr las cosas. Así que Carmen, para nosotros eso es ProComer, darle la mano a nuestras empresas para que en algún momento logren exportar, logren hacer algo más en el exterior y posicionarse y posicionarnos a nosotros como región también, que eso es muy importante. En el Ministerio de Agricultura y Ganadería destacan el valor agregado que se le está dando a la producción y eso a la vez permite más opciones de empleo, dinamiza la economía. Es un gran acontecimiento lo que está sucediendo el día de hoy, que en el cantón de Pérez de León, la iniciativa privada está avanzando y se están inaugurando tres plantas generadoras de valor agregado, de productos agropecuarios. En una región que tiene esa vocación, que siempre ha sido una región con ese gran potencial para producción agropecuaria, pero donde en esos momentos es fundamental avanzar en temas de valor agregado, de transformación de productos para atender demandas de mercado que cada vez requieren de productos con mayores niveles de elaboración. Entonces, por supuesto que sí es un gran acontecimiento, porque además de generar ese valor agregado, de generar oportunidades también para la producción primaria, pues son generadoras también de empleo. Tanto en Procomer como en el MAC se mantienen trabajando de la mano en proyectos para que los productores salgan adelante.